Esta mañana hemos inaugurado en el Club de Mayores del Sector Estación su Semana Cultural. Se trata de un club modesto, de no muchísimos socios, pero bueno, dentro de sus posibilidades hemos inaugurado una exposición de antigüedades y de trabajos manuales y dentro de esta Semana Cultural tienen otras actividades previstas, como es una proyección de cine con un coloquio posterior, como es también una exposición de gerontogimnasia, también van a hacer una ruta cultural por Cartagena y una comida de convivencia que tienen prevista para cerrar la semana. Así que se trata de apoyar, como siempre, a los mayores en sus actividades y animarlos a que continúen y a que pierdan un poquito el miedo que se ha cogido con el COVID y que de nuevo salgan y se relacionen y vuelvan a darle vida al club como tenía antes de la pandemia.